El Baobús de panceta confitada a baja temperatura ha sido el aperitivo ganador de la vigésima edición de la Ruta de la Tapa ofrecido por la cervecería Relax de Guadalajara. La entrega de premios y diplomas acreditativos a todos los participantes ganadores se ha celebrado en la sede de la COE, donde representantes de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería, la Diputación y concejales de varios ayuntamientos han resaltado la importancia de extender este concurso por toda la provincia. Y eso es gracias por un lado a los buenos productos que tenemos en nuestra provincia y por otro lado a los grandes profesionales que tenemos como hosteleros y que con todo su cariño nos animan a los ciudadanos a que vayamos a sus casas, que son sus restaurantes. En total se han servido más de 29.000 tapas en 10 municipios gracias a la participación de más de 60 establecimientos. En cada localidad se ha premiado a uno de ellos y además del jurado oficial, desde la Federación de Turismo, destacan la participación de los comensales. Me gustaría resaltar que se han tenido en esta edición muchas más votaciones en la aplicación RUTAPA que en las ediciones anteriores. Eso que implica que haya habido mayor implicación del público, cosa que nos congratula. Cuando tú participas en ese tipo de aplicaciones lo que haces también es expandir un poco también lo que es la propia ruta y por tanto animas a que más gente pueda participar. La cerveza no podía faltar junto a una buena tapa, por lo que también se han reconocido a los ganadores del concurso de maridaje organizado por el patrocinador de la ruta.